¿Alguna vez te han dado ganas de patinar sobre hielo, pero no sabes a dónde ir? Es más, ¿ni siquiera sabes si en México hay pistas? Este video es para ti. En general, cuando uno piensa en patinaje, no lo asocia directamente con México, y menos la Ciudad de México. Pero te voy a sorprender el día de hoy, porque resulta ser que en la capital de nuestro país hay al menos 10 pistas de patinaje sobre hielo. Aquí además de experimentar la sensación de moverte sobre esa superficie congelada, también podrás aprender patinaje artístico sobre hielo y hockey. Así que sin más, vámonos a las 10 pistas de patinaje que puedes visitar en la Ciudad de México. Este es un mapa que te enseña más o menos dónde están ubicadas las 10 pistas que puedes visitar. Como pueden ver, están distribuidas de una manera un poco extraña, pero de todas maneras vamos a hablar de sus ventajas, desventajas y los precios de sus academias como decisión pública, como los tienen publicados en sus páginas web o redes sociales. Es importante tomar en cuenta que esos son los precios publicados hasta 2021, entonces puede ser que esta información caduque el siguiente año, así que siempre, siempre revisa antes de asistir. Comencemos esta lista con una pista que es bastante legendaria. Al sur de la Ciudad de México encontramos la pista de San Jerónimo, que es una pista que ha aparecido en novelas como Agujetas de color de rosa y recientemente la vimos en una aparición muy especial en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie de Netflix. En esta pista vas a poder aprender tanto hockey como Patinaje Artístico sobre hielo y puedes patinar tiempo libre por 140 pesos la sesión, o sea más o menos unos 7 dólares. Ellos tienen publicados sus precios en su página web, en la página web de la pista, y ahí puedes revisar más o menos el paquete más sencillo de clases de patinaje artístico. Comienza en los 1890 pesos, alrededor de unos 90 dólares, pero varía de acuerdo a grupos, habilidades, edades, entonces tendrías que acercarte a preguntar cuál sería tu casa. Esta pista es una de las más grandes de la Ciudad de México y también es muy accesible para llegar en transporte público o auto porque se encuentra justo a la orilla del periférico. Eso sí, se le empiezan a notar un poco los añitos y pues si tú quieres tomar clases de patinaje artístico quizá sea buena idea que empieces a conseguir tus propios patines ya que los que prestan aquí algunos no están en las mejores condiciones. La empresa que la maneja, Grupo La Pista, anunció que esta pista se movería a otra locación en Coyoacán en algún punto del año 2021. Esto aún no ha sucedido, pero yo te recomiendo que si tienes pensado visitar la pista de San Jerónimo, revises si evidentemente sigue en esta locación o si ya se ha movido a la que está en Coyoacán, que no está demasiado lejos, cabe mencionar. Siguiendo de este lado de la ciudad y también de Grupo La Pista, tenemos la pista que se encuentra en la Plaza Interlomas. La pista de Interlomas es bastante más nueva y se encuentra dentro de un centro comercial. Es de las pistas más bonitas que hay en la Ciudad de México. Y bueno, más o menos lo que encontramos en San Jerónimo lo vas a encontrar aquí, es decir, aquí también hay Academia de Hockey y Academia de Patinaje Artístico sobre hielo y más o menos a los mismos precios. Si vienes a visita la Ciudad de México, toma muy en cuenta que esta pista no es tan accesible en transporte público, entonces tendrías que moverte en algún sistema de transporte de aplicaciones o algo así. Y si vas en auto, pues está en una zona donde solo te puedes estacionar en la plaza o en la plaza, entonces es un aspecto muy importante tomar en cuenta. Sin embargo, vale la pena visitarla porque es muy, muy bonita. Y hablando de pistas bonitas que están por la misma zona de la ciudad, llegamos a la pista Santa Fe. Esta pista es ahora muy reconocida porque es aquí donde se llevó a cabo el seminario del equipo Tutberitze, ese que vimos mucho en redes sociales. Es una pista que está bastante bien equipada, el hielo es precioso, es una de las pistas más grandes que hay en la Ciudad de México. De verdad, de verdad vale la pena visitarla. Aquí encontrarás tanto academia de hockey como de patinaje artístico y puedes patinar en sesión pública por $115 pesos la hora. Ahora, si tú quieres ir a practicar tus elementos o pedir una sesión de freestyle, bueno, ya es un poco más complicado. Ahorita por pandemia no tienen sesiones de freestyle, entonces eso podría ocasionar que solo puedas ir a patinar a dar vueltas si es que tú querías practicar elementos de artísticos. Las clases van desde los $2,500 pesos al mes, o sea unos $125 dólares más inscripción anual. Es muy importante tomar en cuenta cuáles pistas tienen de inscripción anual. Y bueno, otra de las desventajas que yo le veo a esta pista es que el estacionamiento de esta plaza, que es una plaza gigante, o sea ahí se pueden ir a pasar todo el día, es un entretenido. Pero es particularmente caro incluso para la zona y para los modelos de estacionamiento que hay en la Ciudad de México. Entonces no se les olvide prevenir eso y mi recomendación sería que si piensan ir todo el día, mejor tomar un Uber, un Didi. No está patrocinado ni nada, pero ténganlo muy en cuenta porque de verdad que estar ahí 3-4 horas puede salir bastante, bastante caro. Ahora vámonos al centro de la Ciudad de México. Definitivamente que la pista más céntrica de todas es la pista I-Station Buena Vista que se encuentra dentro del centro comercial Forum Buena Vista. Esta pista se puede llegar en camión, metro, metrobús, el tren suburbano, etc. La verdad es que es la pista a la que yo creo que es más fácil de llegar y además que si tú estás en el centro de la Ciudad de México te va a quedar mejor. Aquí puedes patinar desde $95 pesos, no es por horas sino como por sesiones y puedes quedarte todo el día por $130 pesos, entre $5 y $6 dólares aproximadamente. Tienen una academia de artístico y de hobby. En sus redes sociales y en su página web no tienen publicados los precios de las academias y por cuestiones de tiempo ya no los pude contactar. Pero como consumidor, así como TIP, si tienen un negocio, la verdad es muy molesto que esa información no se encuentre accesible. Que la quieran manejar como un secreto de estado pues es un poco incómodo la verdad y no creo que sea necesario. Sé que los precios varían dependiendo de niveles. Entonces conforme uno va avanzando van pagando un poquito más pero no sé en qué rango de precios inician. Y bueno, una cosa que sí veo como desventaja es que aquí no te van a dejar practicar freestyle, o sea tus elementos de patina ejercístico a menos de que seas alumno de la academia. Si no, no te van a dejar. Y miren, la verdad es que yo he tenido experiencias un poco desagradables en el pasado. Por lo que yo les recomiendo que se ahorren el disgusto. Si tienen ganas de ir a practicar, no vayan a esta pista. Si tienen ganas de ir a pasar el rato y estar con sus amigos y dar vueltas, está muy bien. Y otra cosa es que precisamente como es tan accesible, pues a veces está muy muy llena la pista. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahorita en pandemia la verdad no sé cómo esté. Tiene mucho mucho tiempo que no voy. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Por si son personas que se engentan mucho o así, los fines de semana puede estar muy muy bien. También al centro, aunque un poco más al norte, se encuentra la pista de Parque Vía Vallejo. Ahora, la pongo en asterisco porque la verdad es que en este momento, en junio de 2021, el futuro de esta pista es un poco incierto. Aún no sabemos bien qué va a pasar con ella. Pero vale la pena mencionarla porque es una pista al aire libre que la verdad es muy linda y que es un espacio bastante particular, sobre todo para los que nos gusta ir a grabar videos y fotos y todo esto. Pues es un espacio muy bonito que no se encuentra en todas las pistas. Y también porque si vuelve a abrir, pues ahí les encargo que la vayan a visitar porque si no, nos quedamos sin otra pista. Y recordemos que esta pandemia ya se ha llevado al menos tres pistas en la Ciudad de México. Entonces, por favor, hay que apoyar. Y bueno, esta pista cuenta con Academia de Patinaje Artístico desde los 940 pesos al mes. Y bueno, es otra de las pistas que maneja Record Solis. Y aquí pueden patinar desde 940 pesos al mes. Este es el paquete de clases más económico y no hay inscripción anual. Eso sí, ha tenido sus momentos en que el hielo no se encontraba en las mejores condiciones. Entonces, ojalá que si vuelve a abrir, estos aspectos sean reparados y podamos disfrutar de esta pista tan bonita. Que la verdad es que es un espacio bien padre al norte de la Ciudad de México. Ahora vámonos al oriente de la Ciudad de México para dos pistas muy especiales. La primera es la pista de Iztapalapa en el deportivo Utopía Olín. Esta pista es en particular muy especial porque es una pista hecha por parte del gobierno. Entonces, se ha prometido que va a ser una pista de acceso gratuito. Pero específicamente diseñada para los deportes de invierno. Es decir, Academia de Patinaje Artístico, Foki y también Patinaje de Velocidad. Fue inaugurada en 2020, pero se supone que va a estar más abierta al público cuando el semáforo esté en verde. Que bueno, ya estuvo en verde un par de semanas. Pero veremos cómo se va desarrollando esta historia. No queda muy claro en la información del gobierno si va a haber acceso gratuito para cualquier atleta que quiera practicar en ella. Pero la propuesta suena bastante interesante. También al oriente, pero dentro del Bosque de Tláhuac, se encuentra la pista de las Mujeres Ilustres. Esta pista también es subsidiada por el gobierno. Y puedes patinar, fíjense nada más, por 60 pesos tiempo ilimitado. O sea, unos 3 dólares. Lo que la convierte en la pista más económica de la Ciudad de México. Aquí pueden tomar clases de patinaje artístico desde 500 pesos al mes. O sea, unos 25 dólares. Sin embargo, aún no queda muy claro cuándo va a volver a abrir. Hasta este punto parece ser que la pista no se encuentra abierta. No tiene redes sociales propias, sino que para consultar cualquier cosa hay que consultarlo directo con las redes sociales del Bosque de Tláhuac. Y yo he intentado contactarme con ellos, pero no lo he logrado. Entonces, si ustedes conocen a alguien que patiné aquí o ustedes patinan aquí, déjenmelo en los comentarios. Y cuéntenme si saben cuándo va a reabrir. Porque he oído cosas bastante buenas de esta pista. Y claro, tengo muy pendiente irla a conocer un día. Porque es de las pistas que desconozco aquí en la Ciudad de México. Entonces, ya saben, si me quieren dar el tour, me avisan. Vámonos al norte de la Ciudad de México. Teóricamente sí en el Estado de México, pero de todas maneras tan pegaditas que todavía se pueden considerar como parte de la Ciudad de México. Primero, vámonos a Mundo E, una pista algo consentida de este canal en particular. Es una pista que a lo mejor no es muy grande, pero que es muy bonita. Es prácticamente al aire libre. Tiene academia de patineje artístico. Y los costos comienzan desde 940 pesos al mes, sin inscripción anual. Y ustedes pueden patinar tiempo libre por 135 pesos. Muy importante que esta pista la lleva el grupo Recorcholis. Sí, es el grupo de las maquinitas. Entonces, ustedes recargan su tarjeta. Y por ejemplo, si recargan el miércoles, pues ya saben que si llevan recarga doble. Y les puede salir un poco más económico. Y también tienen promociones antes de las 3 de la tarde. Los lunes, martes y jueves. Entonces, ténganlo muy pendiente. Este es una gran pista y la academia es particularmente buena. Yo se las recomiendo un montón. Eso sí, hay que tomar en cuenta. Es un poco complicado llegar en transporte público, pero no imposible. De todas maneras, pueden llegar muy bien en carro o en alguna de estas aplicaciones. Porque se encuentra también justo a la orilla del periférico. Ahora aquí hago mención a dos pistas de la marca Fun Central. Fun Central es como una especie de parque de diversiones donde hay boliche, lanchitas, rappel, etc. Y una de sus grandes atracciones es la pista de hielo donde pueden patinar desde $80 pesos tiempo libre. Y la academia de patinaje artístico desde $1,800 pesos al mes. O sea, unos $90 dólares aproximadamente. Muchas gracias a las personas que me ayudaron a reunir la información sobre esta pista. Porque no tengo el placer de conocerla. Y una de sus grandes desventajas es que no tienen estas cuestiones publicadas en sus redes sociales. Sin embargo, si a ustedes les interesa la parte de la academia de patinaje artístico, acérquense a preguntar y seguramente que les brindarán toda la información. Finalmente, llegamos a la última pista en esta lista que es la pista Ice Town de Zona Esmeralda. Es una pista que maneja precios un poco similares a los de Fun Central. Ya saben, parece ser que el estándar en promedio son $1,800 pesos al mes por academia de patinaje artístico. Tampoco pueden encontrar el costo de la sesión pública en sus redes sociales. Entonces, amigos, community managers, por favor publiquen esta información. Es importante para sus visitantes. Aquí van a encontrar tanto academia de hockey como de patinaje artístico. Y bueno, el tamaño de la pista es un poco pequeño. Es una pista que se encuentra dentro de un centro comercial. Pero cuenta con muy buenos maestros. Aunque como sucede con estas pistas que se encuentran un poco más al norte. También es un poco complicado llegar en transporte público. Ahí las tienen. Las 10 pistas que pueden visitar en su próxima visita a la Ciudad de México. O donde también pueden aprender hockey o patinaje artístico. O simplemente a patinar y pasar un buen rato con sus amigos. Por favor, apoyen mucho este tipo de negocios. Dependen mucho de que la gente los visite y vaya continuamente. Vayan, consuman. Son negocios que han quedado un poco desprotegidos. Con todo lo que ha pasado en el último año y medio. Entonces es muy importante que sigamos apoyando, asistiendo y disfrutando de patinar sobre hielo. Porque los atletas necesitamos estos espacios. Pero también son grandes espacios de convivencia, diversión y aprendizaje. Porque aprender a patinar es una cosa que los niños se quedan toda la vida. Y en todos estos espacios pueden aprender a patinar. Ya sea en lo básico, en hockey o en patinaje artístico. Así que, ¿qué esperas? Anímate, da ese primer paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!